Las escuelas artísticas de Mogán se adaptan tras la entrada en vigor del nivel 3 de alerta por COVID. Las escuelas artísticas de Mogán continúan realizando su actividad pero han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias tras la entrada en vigor este lunes 18 de enero del nivel 3 de alerta por COVID en la isla de Gran Canaria. Debido a este nuevo escenario, se imparten de manera online las asignaturas de danza en todas sus especialidades, también la asignatura de teatro y cualquier actividad de asignatura grupal. Por otro lado, se seguirá dando el servicio en el resto de asignaturas ya que se cumplen con todas las medidas establecidas por Sanidad en fase 3. Teniendo en cuenta el nivel 3 que hemos llegado ahora por el tema del COVID, las escuelas artísticas evidentemente se han tenido que adaptar teniendo que hacer unos cambios respecto a lo que es la disciplina de danza, que esa se va a suspender totalmente, si bien se seguirá dando de manera online para que los niños lo puedan seguir haciendo online. El teatro, la idea es doblegarlo, a ver si hay posibilidades de que, como son grupos de más de cuatro niños, a ver si podemos hacer dos grupitos. Y el resto de las disciplinas se van a seguir manteniendo, teniendo en cuenta que los grupos son de cuatro o inferior a cuatro. La diferencia con respecto a la vez anterior es que en esta ocasión podemos mantener las escuelas abiertas, cosa que no pudimos hacer en marzo pasado como consecuencia de esta crisis del COVID.